Jesús ha denunciado la institución del Templo de Jerusalén, llamándola una cueva de bandidos, de ladrones. El templo había perdido su función de ser una casa de oración para todos los pueblos y se había convertido en un lugar de opresión, donde la gente venía despojada de sus bienes con la excusa de dar gloria a Dios. Pues bien, Jesús ha sido ahora atacado por los más altos representantes de la institución judía, sumos sacerdotes, fariseos, escribas, que no han digerido, no han aceptado esa denuncia tan fuerte que Jesús ha hecho contra el símbolo de la institución judía, que era el Templo de Jerusalén. Pues bien, Jesús no se queda apabullado o callado ante estas embestidas de los jefes religiosos, sino que enseña advirtiendo a la gente y en particular a los discípulos del peligro de esta casta sacerdotal y sobre todo del peligro de los que enseñan la doctrina de los letrados o de los escribas, que son personas contrarias al plan de Dios. Así lo dice Marcos en el Evangelio de este domingo. Entre lo que enseñaba, dijo, cuidado con los letrados, esos que gustan de pasearse con sus vestiduras y de las reverencias en la calle, de los primeros asientos en las sinagogas y de los primeros puestos en los banquetes, esos que se comen los hogares de las viudas con pretexto de largos rezos. Esos tales recibirán una sentencia muy severa. Jesús está enseñando, son palabras importantes, no se trata de un comentario pasajero, sino de una enseñanza que tiene que entrar en la vida de la comunidad. Y la enseñanza significa cuidado, hay que tener mucho cuidado, hay que evitar a esa gente, que son los letrados, eran los representantes de la autoridad religiosa desde el punto de vista de la doctrina, eran los que explicaban la ley de Moisés, los que decían cómo había que interpretarla. Se sentían representantes de Dios sobre la tierra, porque la palabra de los letrados, de los escribas, era una palabra que nadie podía absolutamente contradecir. Pues bien, Jesús pone al descubierto la falsedad de toda esta institución, diciendo que hay que mantener las distancias, hay que tener cuidado con esa gente. Esa gente que vive solamente en función de su presencia, de su manera de aparecer delante de los demás. Marcos ha dado un retrato muy interesante de estos personajes que pasean con unas vestiduras particulares porque tienen que hacerse reconocer por la gente y que exigen las reverencias, que las personas los traten con mucha atención, con esa solemnidad que las personas de los escribas representaban. No solamente los saludos y las vestiduras especiales para distinguirse de los demás, sino también por los primeros puestos en las sinagogas o los banquetes. Personas que aman siempre estar en la primera fila para ser considerados como los más importantes. Pero detrás de todo esto se esconde una injusticia terrible, porque dice Jesús que se comen los hogares de las viudas, es decir, que despojan a la pobre gente de sus bienes con las historias que enseñan acerca de la ley de Dios, de la ley religiosa, de la tradición religiosa. Y lo hacen con pretexto de largos rezos, por lo cual Jesús también denuncia que toda la oración, todo lo que presentan estas personas como su devoción o sus formas particulares de orar, pues solamente son pretextos. No hay nada auténtico detrás de todo eso. Una gran fachada, pero por detrás de esa fachada solamente la injusticia y el vacío. Por eso Jesús usa ahora palabras muy fuertes, eso recibirán una sentencia muy severa. Y después de poner en guardia, de advertir a la gente sobre esta clase, este grupo de los letrados, de los escribas, ahora Marcos pone a la atención de sus lectores la figura de una viuda que era el personaje más débil y el más indefenso de aquella sociedad. Si por un lado están los escribas, que eran los más fuertes, los que mantenían una posición de poder, los que controlaban esa situación de cara a la gente, ahora Marcos habla de la viuda, que era el elemento más pobre, más débil, más indefenso de aquella sociedad. Y dice así el texto, Marcos nos presenta una página terrible, en la que se comprende la denuncia que Jesús ha hecho de estos escribas y de la casta serfer total que vivía en el templo. Porque todo aquel sistema servía solamente para despojar a la pobre gente. Las viudas y los huérfanos no tenían que dar ayudas o limosnas al templo, la ley de Moisés lo había dicho muy claro, tenían que ser ayudados con las entradas, con los beneficios del templo, había que ayudar a las clases más pobres. En cambio, ahora la situación ha cambiado. Son las clases más pobres las que tienen que sostener y tienen que alimentar el tesoro del templo, que aquí viene presentado como el verdadero ídolo o el verdadero señor de esa institución. No es el padre del cielo, sino es el dios dinero, el dios del interés. Pues bien Jesús, claro, no está ni alabando ni apreciando el gesto de esa viuda, sino todo lo contrario, pues enseñando la injusticia, mostrando la opresión terrible que la institución religiosa representada por el templo ejercía sobre la pobre gente. Mientras los ricos echan los que les sobra, los ricos son los que justificaban y promocionaban esa institución con su dinero, de los que ellos también sabían cómo sacar partido, en cambio, la viuda pobre que no tiene nada, se tiene que privar de lo suyo para agradar a ese dios que viene aquí presentado de una manera terrible, como un dios que priva a la pobre gente de sus bienes. Todo lo contrario de lo que Jesús ha enseñado acerca del Padre, el Padre del cielo, que da siempre en abundancia y con generosidad y que no pide nada para ser recambiado, sino al contrario, que él sigue donando de una manera que no conoce límites. Este es entonces el retrato que Marcos nos presenta a través de esta enseñanza de Jesús, un retrato que va a acabar con la destrucción del templo. Los versículos que siguen a este episodio es la declaración que Jesús hace acerca de esa institución de la que se dice que no quedará piedra sobre piedra que no venga derrocada. No se puede pensar a una institución que despoja a la gente, sobre todo a los pobres, de sus bienes como algo que venga de Dios, sino todo lo contrario. Contraria a ese plan de Dios, tiene los días contados y así sucederá en la historia de Israel cuando en los años 70 el ejército romano destruirá el templo de Jerusalén así como Jesús lo había ya anunciado. ¡Gracias!